La salud de los chilenos Hoy día estamos difundiendo la reforma integral a la salud que anunció el presidente Piñera junto al ministro Santelice la semana pasada. Esto demuestra el compromiso de nuestro presidente con la salud de los chilenos, eliminando discriminación y preexistencia y aliviando el bolsillo de los chilenos. Esta reforma viene a regular la ISAPRE y a fortalecer FONASA. FONASA